Tal como nuestra casa de estudios ha evolucionado en las áreas del conocimiento de nuestras últimas casi tres décadas, nosotros estamos continuamente hoy día explorando nuevas necesidades del mercado laboral, nuevas necesidades de las industrias. Una de nuestras grandes prioridades es estar a la vanguardia en la innovación curricular, innovación académica, de las nuevas tendencias y necesidades que está requiriendo la industria. Es por esto también que estamos continuamente agregando valor, agregando nuevos conceptos educacionales y también ofreciendo diferentes tipos de especializaciones no solo en Chile, sino que también en todos los continentes a través de nuestras pasantías internacionales.